Música Se les designa el nombre de Zonas de Puerto Rico a todos los zonas en los que el hombre hace al arte de su habilidad con los machetes y los cuchillos El machete usado por el hombre del campo como implemento de trabajo o como arma de defensa personal fue y es su fiel compañero Incluso en sus fiestas, mueva a Cássico Mínio en el mismo que le acompaña a sus bailes haciendo su haces llegando a bailar con los ojos vendados con su playa café Música Con todos estos antecedentes podemos actualmente en base a los zonas tradicionales disfrutar de nuevas creaciones coreográficas como las realizadas por el profesor Jaime Guantello Principal investigador y precursor de la difusión de los actuales Sones Nayaritas Música 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 ¡Gracias! 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 Gracias.